As the radio starts to boss at home, I think I'm turning into jump, I'll do nothing, I'll say nothing, by the time I get to understand, I'll be too old. We've been doing exposures in several countries, we're now involved in the illustration in the country, and we send us a lot of greetings. Un cordial saludo a Experimental GT Viñetas. Well, un saludo, yo soy Antonio Luna, que hace unos años SAL, que es un cómic de cuentos cortos. Un saludo a los de Experimental GT Viñetas. Un saludo a muchos, que van a andar por seguir este proyecto y lo que está haciendo Experimental. Feliz presentes. ¡Suscríbete al canal!